Hoy Apple ha tenido una Keynote especial, diferente, la cual nos ha presentado varios servicios, entre los cuales Apple TV y Apple TV Plus. Hoy os contamos qué son. Vale, ¿y qué son estos dos servicios, Apple TV y Apple TV Plus? Apple TV se basa en un hub, es como si fuese un hub de varios servicios que ya tienen vídeo bajo demanda. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que dentro de Apple TV podremos suscribirnos a varias plataformas de vídeo bajo demanda, como pueden ser HBO, Starz, Showtime y diferentes plataformas bastante potentes que nos traerán su propio contenido mediante esta aplicación The Hub en la cual podremos gestionar nuestras diferentes suscripciones y tener todo el contenido de estas suscripciones, es decir, de todas las plataformas de vídeo bajo demanda en una sola aplicación. La ventaja entonces es que tenemos todas estas plataformas que son compatibles con Apple TV en una sola aplicación y podremos tanto gestionar suscripciones por ahí como consumir todo el contenido de todas estas plataformas en una sola aplicación. Con lo cual, a su vez, Apple lo que ha conseguido es que tengamos tanto recomendaciones de la propia editorial de Apple que escribirán sobre las series que estén más de moda o las que sean generalmente para el público general más recomendables y aparte, mediante Machine Learning, mediante algoritmos, nos recomendará personalmente qué series podemos ver o qué series nos pueden interesar más. Y diréis, en Netflix o en HBO sí que tenemos esto, pero lo diferente con Apple TV es que nos recomendará entre las diferentes plataformas que son compatibles con Apple TV, es decir, nos recomendará, si estamos viendo una serie de HBO, nos puede recomendar una serie, por ejemplo, de Amazon Prime o de Starz o de Showtime. ¿Y cuándo llegará esta aplicación? En mayo la tendremos tanto en iPhone, iPad y en Apple TV y más tarde, en otoño, llegará a los Macs. Pero este servicio no se quedará solo en dispositivos Apple, también llegará a Smart TVs de Sony, de LG, de Vizio y también llegará incluso a Amazon Fire Stick. En definitiva, el servicio se extiende, pero bueno, hay que hacer una aclaración y es que todo lo que os he explicado hasta ahora es bajo el servicio de Estados Unidos. No sabemos cómo llegará exactamente a otros países como por ejemplo España y es que todo el contenido que ha anunciado para Estados Unidos en España ya ha llegado en algún modo. Contenido como Showtime o Starz ha llegado mediante otras plataformas como Movistar o otras cadenas a las que ha vendido cada plataforma su contenido. Con lo cual no sabemos si esto va a suponer un conflicto a la hora de llegar con Apple TV a España o simplemente podrán entrar como lo hacen en Estados Unidos. Y aún sabiendo que en otoño será prácticamente global su lanzamiento y llegará también a España, no sabemos exactamente cómo lo hará. Y la otra pata es la que aglutinará todos los servicios originales de Apple, es decir, un servicio propio de Apple en el cual solo tendremos contenido exclusivo de Apple. Con esto nos referimos a que ellos mismos producirán todas las series y ya tienen contratados varios showrunners bastante potentes como pueden ser Spielberg, Damien Chazelle, Shyamalan, varios directores, actores que son de bastante renombre. Está confirmado que Apple TV Plus será sin anuncios y que su lanzamiento será global. Para otoño se espera que se diga su disponibilidad y probablemente su precio. Cabe recalcar que tanto Apple TV como Apple TV Plus tendrán un servicio de en familia, con lo cual varios usuarios podrán compartir una misma cuenta para ver todo el contenido que aglutinan tanto una como otra plataforma. Y bueno, esto ha sido todo, podéis dejar vuestras dudas o comentarios en la cajita de comentarios, valga la redundancia, y ya sabéis, hasta la próxima, si ataqueros, agur. ¡Gracias!